El Becerro de Oro El Becerro de Oro El Becerro de Oro Aparentemente como que el líder Era Moisés se fue No regresa La espera se les está haciendo muy larga Y es muy triste Lo que pasa porque sus corazones Ya alejados de Dios Volvían a mirar Hacia otros dioses Y bueno, esto pasa en el versículo 5 Dice Cuando Aarón vio esto Construyó un altar ante el Becerro Y luego gritó Mañana haremos fiesta En honor del Señor Entonces Aarón también es otro de los que Se confunde Por influencia del pueblo Por tal vez el mismo alejarse De Dios Y permite Que adore un Becerro Dice Haciendo fiesta En honor del Señor Pero que absurdo ¿Cierto? ¿A qué Señor se estaría dirigiendo? ¿Él piensa? Pensaba al decir esto Que Iban Por medio del Becerro A adorar a Dios Estaba confundido Aarón Y realmente La gente Incluyó para que Él se apartara del Señor Para que se Alejara Y alejara De verdad De los propósitos Que había En esperar A Moisés Cuando bajara Del monte Sinaí Muchas personas Están en este momento En espera Están en Desesperación Están en preocupación Están Estamos Todos estamos inquietos Hasta a mí me ha pasado Estar inquieta Estar viendo Noticias que no me hablan Ya no lo hago tanto Porque Afortunadamente Pues El trabajo Me tiene ocupadita Y no estoy ahí Mirando todo el tiempo Las noticias Pero en realidad Hay muchas cosas Que nos Quieren alejar Del Señor Y si nosotros No nos mantenemos Firmes Vamos a ser Igual que el pueblo De Israel Voltear a mirar Donde No debemos Voltear a mirar Al día siguiente Por la mañana Dice el versículo 6 Se levantaron Y ofrecieron Holocaustos Y sacrificios De reconciliación Después El pueblo Se sentó A comer Y beber Y luego Se levantaron A divertirse Y esta Y esta es la historia De personas Que estaban Cansadas De esperar Y en ese Afán En esa Zozobra De esperar Pues caen En el pecado El pecado De la idolatría Del becerro De oro Terrible La 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 lección Este pueblo Desobediente Cada vez más ¿Cierto? Entonces Allí es Donde nosotros Dejemos Reflexionar Debemos Pensar Si nosotros Estamos siendo Obedientes Obedientes Con lo que El Señor Genuinamente Pone en nuestro Corazón Que es orar No detener Las aguas De la oración No detener No detenernos A A pensar En esas malas Noticias Seguir pensando En la esperanza Que el Señor Tiene para nosotros Esperanza De bien Camino De bien No de mal Porque para los Que amamos Al Señor Todas las cosas Vienen para bien Entonces ¿Por qué vamos A desesperar? ¿Por qué La afán? ¿Por qué La angustia? Si sabemos De quién Dios Somos hijos De quién Dios Somos hijos Nosotros Sabemos eso Tenemos Certezas La certeza De lo que Nos enseña La palabra Entonces ¿Por qué Estamos buscando El gozo Donde no Debe ser? Si su gozo Es nuestra Fortaleza Si su gozo Es el verdadero Gozo Por otro lado También queremos Hablar En este mensaje Acerca del Sábado En versículos Anteriores El capítulo 31 El Señor Ya le había Dicho A Moisés Habla Tú mismo Le dijo El Señor A Moisés Habla Tú mismo Con los Israelitas Y dile Los siguientes Deben Respetar Mis Sábados Porque Esa es La señal Entre ustedes Y yo A través De los Siglos Es que Tan importante Esta señal De conservar Un día De la semana Para Por entero Congregarnos Como hermanos Pero yo no hablo Pues de Congregarnos Ya que Borramos Para Para el Templo De las Cuatro Paredes No Congregarnos Como lo estamos Haciendo En este momento En estas circunstancias Que nos han tocado También hay Una congregación Y está Viva Y estamos Buscando La presencia De nuestro Señor y Salvador Pero pues Hay personas Que se están Durmiendo Otras personas Están perdiendo La esperanza La fe La confianza En el verdadero Dios Se están volteando A mirar Por otra parte Y están dejando De Congregarse En este momento Que significa Congregarse Veo que Posiblemente Hace un riesgo De que Muchas personas Ya Dejen de escuchar El mensaje Dejen de Leer la palabra Dejen de Ponerse Su armadura Pero hermanos Recordemos Lo que nos Están Enseñando Nuestros pastores Estamos en un Buque Pero es un Buque Es un Buque De placer Y como El crucero Del amor Que a los De otras Generaciones Veíamos una Una serie Que se llamaba El crucero Del amor Y eso Era todo el mundo Gozándola Pero no Nosotros estamos En un Buque De disciplina En un Buque Donde debemos Estar Vigilantes Como Las vírgenes Preparadas Con el aceite Porque Pronto El Señor Viene Con nosotros Entonces ¿Qué estamos Haciendo? Esperando O Desesperando Desesperanzadamente Perdiendo La fe Mirando A ver ¿Qué becerro Nos va a salvar? O algo así Bueno Entonces Este es un Mensaje Para que Nosotros No Dejemos Los mandamientos Del ser Que seamos Obedientes Y siempre Sigamos Conectándonos Entre todos Muchas gracias Por escuchar Este mensaje Y espero Que haya sido Para Nuestra edificación Dios los bendiga Amén ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Gracias.